La Administración Departamental de Arauca participó en la reunión de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDED, donde los municipios de Tames, Aravena, Fortul y Arauquita hacen parte. Bueno, queremos agradecerle al doctor José Emilio Archila por la visita a nuestro departamento de Arauca, una persona que ha estado muy atenta de las iniciativas PEDED de nuestro departamento, y es por eso que hemos venido articulando de la mano con el Gobierno Nacional, de la mano con los cuatro alcaldes PEDED y de la mano con la comunidad, priorizando necesidades que tienen estos sectores. Es por eso que a la fecha de hoy tenemos más de 100 proyectos presentados entre la Gobernación y los diferentes municipios, donde va a satisfacer necesidades del sector rural de los cuatro municipios del Piedemonte. Es un trabajo arduo que venimos desarrollando con cada una de las administraciones municipales, porque nosotros, ustedes muy bien saben que es una bolsa concursable, que si nosotros no presentamos proyectos, por supuesto no vamos a poder obtener recursos. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, dio a conocer que existen cinco proyectos que se encuentran, como se dice, madurados, listos para iniciarlos. Hoy tenemos cinco proyectos ya maduros, como lo decimos, cinco proyectos que han sido trabajados, que ya se han realizado mesas de trabajo, que ya lo que falta es un LIN por parte del Departamento Nacional de Planeación. Son proyectos para vías en el municipio de Fortul, municipio de Arauquita, específicamente Fortul, de la vía del Mordisco-Porto Nidia, en el municipio de Arauquita, del tramo que va desde Las Cruces hasta Bocas del L, en el municipio de Saravena, el sector PEDED, y hay un municipio que es transversal, perdón, hay un proyecto que es transversal para los cuatro municipios, y es la optimización de agua potable con plantas individuales para gran parte de comunidad de los cuatro municipios del departamento. El primer mandatario de los araucanos manifestó que es más fácil ir a Bogotá a invitar a los altos funcionarios para que vengan al terreno y conozcan la problemática. Quiero agradecerle al Gobierno Nacional por tender la mirada hacia nuestro departamento de Arauque. Hemos venido haciendo una gestión de hacerle una invitación a los diferentes ministros para que vengan a nuestro departamento de Arauque y que puedan conocer la problemática que tenemos de primera mano. Hoy estamos con el doctor Emilio Archila, el jueves estamos en el municipio de Tame con el doctor Rodolfo Osega, ministro de Agricultura, el sábado estamos con el ministro de Vivienda, y así sucesivamente. Estamos cada día porque no es lo mismo que uno vaya a ofrecerle o a manifestarle las inquietudes que tenga un ministro en Bogotá, a que vengan al territorio y que puedan observar, ojalá la problemática como lo va a hacer el ministro de Agricultura en la planta procesadora de plátano, sino que también escuchen las comunidades. Es por eso fundamental, venimos adelantando un trabajo y esperamos que este año ya se nos acabó. Gracias a Dios estamos con vida y eso nos permite poder seguir trabajando y que el próximo 2021 sea un año de muchas bendiciones para el departamento de Arauque. La financiación de los proyectos son del fondo de LOCAT Paz, que es una bolsa de recursos a nivel nacional. Estos proyectos que están presentados estamos hablando solo del LOCAT Paz, del fondo Paz. Es una bolsa que está a nivel nacional y que si nosotros como territorio no presentamos proyectos, por supuesto no vamos a obtenerlo. Todos estos más de 100 proyectos que están presentados van enfocados al fondo Paz. Es decir, el próximo año, que hay más de 4.5 billones de pesos, donde van a apalancar los ocho pilares que tiene esta estrategia, podamos nosotros presentar en los diferentes sectores. Esperamos, pues ojalá poderlos coronar todos, si no en su gran mayoría, pero sí venimos adelantando un trabajo bastante importante. También tenemos otros proyectos bastante importantes. Nos presentamos a la convocatoria nacional que hubo por Colciencias. Se cerró el 14 de octubre y hemos venido realizando todas las correcciones que nos han pedido. El secretario de Planeación con todo el equipo de Planeación han venido muy acuciosos. Y oh sorpresa, ayer hacia las 6 de la tarde recibimos el cumple por parte de Colciencias para atender a más de 2.000 niños en el Departamento Arauca con tecnología para la información y comunicación en esta época de pandemia. Son muchos niños que no han podido recibir una clase por falta de este insumo fundamental. Se aspira que antes que finalice el año se le pueda entregar los equipos o tables que fueron aprobados para beneficiar a más de 2.000 niños en esta región del país.